Perdemos un entrañable hermano, un hombre que ha dado muchísimo al Pachuca. Es el jugador, sin temor a equivocarnos, el más emblemático de la historia del Pachuca. El palco ya lo tiene, pero queremos hacerle una gran estatua en la universidad o en el estadio. Queremos hacer muchas cosas que él quería hacer. La escuela de porteros, también él quería hacer mucho servicio social. Tenía muchas ilusiones ahora que iba a ser auxiliar de Gaby Caballero. Ya estaba ansioso, estaba preparado, me hablaba el presidente. Ya quiero que empiece la pretemporada, vas a ver que nos va a ir bien, vamos a armar bien el equipo. Siempre positivo, siempre apoyándome, siempre. Y anécdotas, pues muchas, ¿no? Cuando me lo llevé a Minnesota, cuando le dio su trombosis del brazo, me dijo, yo nomás te pido una cosa. Quiero volver a jugar. Y por eso fuimos hasta allá. Y volvió a jugar. Y se murió Tusa. Y mira qué triste. Por un lado aquí fue su fiesta de despedida, ¿te acuerdas? Que exactamente volvió a repetir eso. Y ahorita, me decía el gobernador, mira, ahorita lo estamos despidiendo acá. Con este tumulto de gente. Que a pesar del frío, no sé, cinco o seis mil gentes y que sus compañeros. Ahorita vi llegar Osvaldo Sánchez. Vi al Chaco Jiménez que ha estado todo el tiempo. Vienes Marvin Cabrera. Marcos Sánchez Yacuta. Gerardo Rodríguez. El profe Mesa que vino otra vez. Eso es lo que sembró Miguel, ¿no? Creo que hasta el Chicharito también. Un Twitter desde Inglaterra. Falcao. Falcao. Presidente. La FIFA. El señor Blatter. El señor Blatter. Ahorita que me recuerdas a Aloncito. Le tenía un gran respeto y una gran admiración como jugador. Le llamaba mucho la atención. Siempre Miguel. Estuvimos once días. Quiero también darle un reconocimiento a su esposa, a sus hijos, a su madre. Han sido muy valientes. Porque no es fácil estar once días sin dormir. Estar pegados con Miguel. Y que yo estuve muchas horas. Estuve en la operación ocho, nueve horas la primera. Después tomar decisiones que ellos apoyaron también. De la segunda operación. De muchas cosas, ¿no? Mañana lo de la misa. Después que se va a incinerar. Algunas cenizas se van a llevar su mamia a Colombia. Y las demás las queremos, ya sea en el estadio, hacer un nicho o en la universidad. Ellos van a decidir. Entonces, muchas cosas que hemos estado pensando y que ellos me han estado apoyando, ¿no? Que eso es también agradecerles, ¿no? Gracias. 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 Gracias.